El almacenamiento de tu teléfono de Xiaomi está casi lleno, pues hoy te voy a enseñar algunos tips, trucos para poder limpiar un poco la memoria de tu teléfono y que tengas mucho más almacenamiento. Así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es reducir un poco nuestro almacenamiento, limpiar un poco la carpeta de almacenamiento. Como tú puedes ver aquí yo tengo 186 GB.1 y aquí dentro de todo este cuadro puedes ver que en las opciones de aplicaciones y datos tengo 74 GB. Antes aparecía con el nombre de otros y yo también hice un video de cómo disminuir esta opción. Pero bueno, vamos a ver que aquí tengo 186 GB y voy a hacer una captura de pantalla para ver al final cuánto ha reducido y si realmente este video vale la pena. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es algo rapidísimo, vamos a empezar desde lo más básico como tú puedes ver aquí dentro de almacenamiento. Me aparece para liberar al menos 3 GB en la parte inferior y aquí lo voy a dar liberar ya que no pierdo nada liberando un poco de almacenamiento. Supuestamente son 4 GB.25, entonces le doy tap ahí en limpiar y vamos a ver si realmente esos 186 GB ha disminuido. Y por alguna razón siento que no. A ver, vamos a ver nuevamente si ingresamos y vamos a acercar el teléfono. Y sí, ha reducido creo que solo un GB, ¿no? Estaba en 186, ahora está en 185, pero por aquí parece que sí me ha reducido un poco, no recuerdo cuánto estaba al inicio. Nuestro patrón va a ser estos 185. Muy bien, vamos entonces ahora a hacer algo bastante interesante y es que vamos a ir a la opción de administrador de archivos. Vamos aquí en la carpetita amarilla y vamos a ir aquí en la carpeta para ver todos los archivos. Si te aparece aquí en cuadrados no hay ningún problema, solamente tienes que hacer tap en esta opción de por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a la opción donde dice Android. Te aparece en diferentes lugares, no hay ningún problema si te aparece al inicio o después, pero vas a ir a la opción donde dice Android. Una vez que estás allí vas a ir a la opción donde dice Data. Si aquí no te aparece absolutamente nada, vas a hacer tap en los tres puntos, ver o mostrar archivos ocultos o simplemente aquí. En cualquiera de las dos opciones te va a llevar al mismo lugar que empiezas en un modo como seguro y vas a seguir los mismos pasos. Vas a ir a Android, luego a la opción donde dice Data y aquí vamos a buscar la opción que dice com.mijui.gallery. Así que vamos hasta la M, está en orden alfabético así que te va a ser bastante sencillo encontrarlo. Acá está com.mijui y aquí dice com.mijui.gallery. Así que ingresamos aquí y a la opción que vamos a ir es aquí donde dice File. Una vez que estamos acá, lo que nosotros vamos a borrar es lo siguiente. Te van a aparecer distintas carpetas, pero la que vamos a ingresar es a esta que dice Gallery Disk Caché. Aquí lo que nosotros vamos a eliminar es lo siguiente. La que dice Full Size, Small Size y Remote Data. Estas tres carpetas las vamos a eliminar. Chicos, si te aparece otra no la elimines, solo la que dice Full Size, Small Size y Remote Data. Antes de eliminarlo te voy a explicar qué es esto que estamos eliminando. Y es que son miniaturas o imágenes que están en la carpeta de basura del teléfono y que desafortunadamente nuestro dispositivo lo almacena. Así que lo que vas a eliminar aquí son imágenes ya borradas que no te van a dañar absolutamente nada el sistema. Y como tú puedes ver, yo lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal. Así que voy a correr el riesgo de hacerlo primero y demostrarte que no ocurre absolutamente nada. Así que le voy a dar tap en eliminar y le voy a dar tap aquí en aceptar. Vamos a esperar que empiece a eliminarlo, quizás demora también un poco. Y como puedes ver ya lo eliminó. Ahora sí voy a salir, voy a salir, ya ha eliminado absolutamente todo. Voy a ver si es que realmente el teléfono ha disminuido en algo. Como puedes ver de 186 ya voy 181. Me ha reducido, estaba en 185 casi 4 GB y 4 GB menos. Eliminando esas carpetas que tienen archivos basuras. Que de verdad no les va a hacer daño a su teléfono, sino que todo lo contrario. Ya tengo 181, ahora hay algo bastante interesante que es también bastante sencillo de hacer. Y es que vamos a ir a la aplicación de seguridad, ingresamos y por aquí también vamos nosotros a darle en el limpiador. En antes ya lo hicimos, pero es bueno darle nuevamente. Así que primero voy a optimizar un poco mi teléfono. Y ojo, lo estoy dando a optimizar porque es mi teléfono personal chicos. Ahora voy a darle tap aquí donde dice limpiador. Y voy a esperar para analizar algunos archivos y eliminarlos. En antes ya eliminé 4 GB, ahora solamente hay 300 MB. Así que voy a darle en limpiar de todas maneras. Y está muy bien, limpio. Aquí ustedes si gustan pueden hacer una limpieza profunda donde les va a eliminar archivos duplicados. Y el teléfono va a escoger lo que la inteligencia artificial les sugiere que es mejor. En este caso no vamos a hacer nada de eso, sino que vamos a ir a un lugar bastante secreto dentro del teléfono. Que estoy seguro muchos de ustedes no conocían. Y es que vamos a ir aquí al administrador de archivos. ¡Ey! Un momentito, me acabo de dar cuenta que el 90% de los que miran mis videos no están suscritos. Así que si no te quieres perder el próximo video te recomiendo suscribirte que es completamente gratis. Y luego vamos a ir aquí a la carpeta para buscarlo por carpeta. Y nos vamos a dirigir a la opción donde dice Android. Así que vamos a hacer nuevamente los pasos anteriores. Encontramos Android e ingresamos. Luego vamos a la opción donde dice Data. Y aquí nuevamente no nos aparece nada. En antes lo hice haciendo tap aquí donde dice Ver en archivos. Ahora les voy a hacer tap aquí donde dice Mostrar archivos ocultos. Para darnos cuenta que nos lleva a las mismas opciones. Así que ingreso ahí. Y una vez que estamos aquí vamos a ir a la opción donde dice Ver en archivos. Muy bien. En antes me quedé por aquí. Así que voy a retroceder todo, todo, todo hasta el teléfono. Y voy a hacer todos los pasos. Nuevamente aquí voy a donde dice Android. Una vez que estoy aquí me voy a donde dice Data. Me voy a donde dice Data. Y aquí voy a buscar ahora la opción de Telegram. Esta opción funciona si es que tú tienes en tu teléfono instalado Telegram. Chicos, esta opción estoy seguro que les va a reducir mucho, mucho espacio. Ya que por lo general Telegram, cuando vemos un video en Telegram. Alguna película, algún documental. O consumimos algún tipo de video en Telegram. Este ocupa almacenamiento en nuestro teléfono y desafortunadamente no se queda dentro de la opción de videos. Sino que se queda como archivos. Así que vamos a buscar la opción donde dice org.telegram.messenger. Y se encuentra casi al último. Y aquí tú puedes ver que aquí dice org.telegram.messenger. Así que voy a hacer tap allí. Y una vez que estoy aquí en Telegram lo que voy a hacer es ir a donde dice Files. Dentro de Files voy a donde dice Telegram. Y dentro de Telegram voy a donde dice Telegram Video. Aquí Telegram Video. Y aquí te vas a dar cuenta que tenemos muchísimos videos. En realidad debería haber muchos. Pero para hacer este ejemplo yo ya estuve eliminando algunos. Así que lo que te sugiero es eliminar los más pesados. En este caso yo no tengo muchos. Como te dije ya he eliminado algunos. Lo primero que voy a hacer es seleccionar uno. Y le voy a dar tap aquí donde dice seleccionar todo. Para este video voy a borrar absolutamente todo chicos. Así que si valoras este esfuerzo. Porque lo estoy haciendo en mi teléfono personal. Dale manito arriba a este video y no olvides de suscribirte. Porque el siguiente video estoy seguro que te va a encantar. Y si no estás suscrito te lo vas a perder. Le doy en eliminar absolutamente a todos. Empieza a eliminar. En este caso no tengo archivos tan pesados como películas o cosas así. Sin embargo si tú lo tuvieras vas a notar la diferencia. Cuando ingreses por aquí en acerca del teléfono. Y veas que ha reducido más. En este caso me ha reducido solamente megas. Pero te vas a dar cuenta que de 186 que tenía ahora tengo 181. Y he disminuido sobre todo aquí en la opción de aplicaciones. Así que si tú tienes la opción de otros te va a reducir bastante. Creo que tenía 74, 75 gigas por aquí. Y ya me ha reducido bastante. Sobre todo en la carpeta de otros. En la carpeta donde por lo general no tenemos la opción de limpiarla. Con esta opción tú vas a poder limpiar bastante rápido tu dispositivo. Y como ves me ha reducido al menos 5 gigas en un teléfono que no estaba tan sucio. Me ha reducido 5 gigas. Quizás aquí no se note mucho la diferencia porque el teléfono es de 256 gigas. Pero si tú tienes un teléfono de 32 o de 64 e incluso de 128. Reducir 5 gigas te puede ayudar mucho en tu teléfono. Sobre todo en archivos que son basura. Otra de las cosas que nos suele ayudar y no lo voy a hacer. Solamente los voy a decir. Es cuando nosotros vamos a galería. Y dentro de la opción de videos. Pues nos ponemos a limpiar muchos de los videos que realmente no nos sirven. Sobre todo porque aquí también se guardan los videos que nos envían por Whatsapp. Quizás son algunos memes, algunos videos graciosos. Ahí lo puedes limpiar y te aseguro que tu memoria te lo va a agradecer. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y nos vemos en la próxima. Recuerda, yo soy Fuerza Bala. Chau, chau.